Yo en estos días fui a un concierto y yo analizaba qué cosas pasan en un concierto. Lo primero siempre es la compra de la bolesta. Siempre llaman a la emisora y entonces, buenas para participar en la rifa. Y el man de la emisora dice, muchas gracias, bienvenida. Estás conectada. Estás conectada con esta maravillosa. Es que bobo, hombre. Un saludo para todos los locutores, me lo he hecho encima. Y entonces, ¿vas a participar en este concurso maravilloso para ir a ver al binomio? Ay, sí, yo quisiera participar. Claro, no, el binomio. La pregunta es, ¿te gusta el vallenato? Para ir a la pregunta a la directora. Saludo para la directora de este programa. Estás linda. Estás bien, están en todos los conciertos los revendedores. Compró boleta que sobre, compró boleta que sobre, guaro, 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 oriental, oriental, sur, 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 armados, armados, armados. Yo, necesito boleta, necesito boleta, compro boleta, compro boleta. ¿Qué más boleta que este, mano? Estás bien, están los chichipatos. Esto no se hace. Vení, vení, compremos guaro y los envasamos en un tarrito de agua. Para que no lo dejen entrar. Cascumen, cascumen. En todos los conciertos siempre está la misma cosmida. Que es la mazorca con mantesquilla. Chuzo de carne de feliz, ¿no? A ver, ¿cuándo ustedes han visto un gato cerquita de un concierto? Es ese, yo siendo un gato, digo, pase el concierto. ¡Miau, miau! ¡Corra, corra! ¿Qué hay bien, doña Carmen? Es ahí, es ahí. Vengan para acá, veo. ¡Cutu, cutu! Así le llamaré a la gallina. ¡Cutu, cutu, cutu! Corrajo, nunca casó el gato en mi casa. Esto. La arepa de choscolos, la arepa de queso, que uno queda todo el melocotado con la lecherita. Uno es chúpele, chúpele. Bueno. Si es para hay más de uno, con la boleta falsa. Y es así. Mano, déjeme pasar. Vájeme tumbar. Yo me hago por ahí en un ladito, hermano. Viejo, pues es que usted vino para un concierto de salsa y aquí está la foto del pato Donald. Hermano, usted, ¿cómo se dejó meter eso? Mano, uno es inocente. Uno es inocente. No falta el manocion en la fila. ¿Sí o qué mujeres? Mira que están ahí. Y las viejas son, Camila, hágale rápido que me están rayando. Hágale rápido. Y las otras, boa, no es que no dejan. Ay, señor. Ay, hubiéramos comprado palco. Ay, no, es que no nos dieron el préstamo en la cooperativa. Ay, señor, ¿qué le perdió mi hijo? Niña, es que me empujaron. Debe ser sismática. Ay, cómo fue. Están las fanáticas locas, que gritan como demoniadas. Y uno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mueve los pies. Y uno, boba, estamos en la fila apenas. Estoy ensayando. Sí, y lo quiere alcanzar. ¡Papito! Y el maná, ya, ¿qué hay? Ay, María. Y el novio al lado con las manos cruzadas. Marcela, deje el escándalo. Déjeme que yo amo a ese man. Sí, a ver, cásese con él entonces. Que venga y le mantenga al niño, a ver. Ay, Rigoberto, usted sí es antichévere. No me la deja soñar. Está la fanática con la pancasta. I love Juanes. I love Metallica. I love gerente de Telemedellín. Se lo lleva mi mamá. Por lo general, esa misma fanática losca es la que monta el escenario. A joder al cantante, a besarlo. Ay, dale una flor. Y lo guardaespaldas. Niña, suéltelo, suéltelo, suéltelo. Y el cantante es con sonrisa embaladora. Hágale pa' allá. Que usted ni pa'lco compró. Y siempre hay una que se desmaya. ¡Ah! Pum, pum. Como bueno. Recójanla, recójanla. Qué cuca de novio, ¿no? Pues, mante, hostia, mire. Más todo empelisculado, se le desmayó la novia. Vamos recogiendo, vamos recogiendo. Marcela, deje de ser lucida. Le meten cinco mil pesos en el bolsillo pa' que coja taxi. Y la dirección de la casa era un papelito. Qué cuca de novio. ¡Ah, qué caja! Por eso me echaron. Está tan bien en todo concierto el inversionista de alto riesgo con su amiga del momento. Es decir, el mafio con la prepa. Siempre está. Mi pregunta es, querido inversionista de alto riesgo, ¿por qué no llevas tu esposa? Porque la otra es más así, que van pelirrojas, botacampana. El que lo entendió, no entendió. Que uno las ve. O los que no tienen costura ciudadana y se van en la silla vía ispín, se paran en la silla. A bailar. Y los de atrás van, no, parce. Estos ricos no dejan ver nada. Vida verrasca. Y esta, los que siempre hay uno que es con el celular. Ubicándole que llegó tarde. ¿Por dónde venís? ¿Por dónde venís? Estoy en preferencia, hermano. ¿Dónde estás vos? ¿Qué? ¿Qué? Cuando entre me masca, me masca ahí mismo. Espérate, espérate. Son así. Aquí estoy. Veme, veme. Te estoy boleándola más, ¿no? Al lado de la señora hay ojos azules y el lunar en la oreja derecha. Última verás que el man... Ah, ya la vi. Es la que tiene la tira del brazo y en la bombarina. Qué matancuajolo. Y uno dice que... ¿Sí? ¿Vos dónde estás en Oriental? Y yo en preferencia. Para hacer, ¿usted le pusieron unos binóculos o qué? Esta, la otra que es la... Siempre hay una vieja que llama a la otra misga a dedicarle la canción. Amiga. Yo sé que no pudiste venir, pero escucha, escucha. Amiga, la asmo. Ay, Juli, la quiero mucho. Ay, tan rico que... Ay, no. Hubiera sido diferente con vos aquí. Si la quiere tanto, ¿para qué le llamó a recordarle que ella no pudo ir? Interesante, pero discutible. ¿Gol de quién, niño? ¿Gol de quién? Está tal bien la que es desesperada por tomarse una foto. Eso ya la cásmara. Y toma... Nunca cuadra bien el flash, todas las fotos quedan borrosas. La foto... El escenario aquí, ella sí. Pero ahí sí está quedando Daddy Yankee. Ay, don Daddy, no se mueva. La foto con la caja de aguas dientes. Con las amizgas. Y pone el comentario en Facebook. Las cinco amiguitas. Y siempre el comentario es... Amiga, esa noche es lo mejor. Y la otra abajito. ¿Qué noche tan inolvidable? Amiga, las amo. Ja, 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 ja. Y hacen comentarios que solo ellas entienden. Entonces está, ja, ja, ja. Sí, claro, como a Marce se le olvidaron las gafas y la otra. Ay, ja, 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 ja. Y uno es... ¿Qué, qué? ¿Cuáles gafas de qué? Hablando de fotos... Una amiga le pasó con Juanes, Juan Esteo. ¿Ustedes lo conocen? Uno que casta... Juanes, yo lo conozco. En todo caso, la pelada estaba en el concierto de Juanes y ella estaba en palco y lo vio. Y lo vio así en el camerino. Y le dijo, Juanes, Juanes. Una foto, una foto. Y Juan Esteo querido, hermano, quieto para la foto. La pelada, chac, tomó la foto. Y después fue a mostrarnos. Y nosotros busque la foto y nada. Busque la foto y nada. Aparecía una foto de ella así. Es que lo entendió, lo entendió. Yo la mando a enmarcar para que no se le olvide esa estupidez. Está también el desubicado en los conciertos. No sabe dónde está, pero le regalaron la boleta. Él no sabe qué hacer. Él está ahí como preguntando, preguntándole a las del lado. Viejo, ¿a qué hora sale el grupo? Como no es esa de las canciones, las tarareas. Por la esquina de allá lo vi pasar. Con el tumba de tutú. Al caminar. Ay, es tratando así de quedar bien. No, este grupo es muy bueno, hermano. Es que eso da estéril lo mejor del merengue, viejo. Vos te imaginas, música ligera de merengue. Así. Y aquel amor de música ligera. Nada nos libra. Nada más queda. Saludos para Serasti. Te mando toda la energía del musdo. Desde aquí esperamos todos tus fanáticos que te recuperes pronto. Un aplauso para Gustavo Serasti. Rock. Soy grande, loco. ¿Por qué sos argentino? El único argentino que no es grande es Messi. La pulga, ¿eh? Estás bien. Este es muy bueno. Nunca falta el combo de viejas. Para los extranjeros, mujeres. Van de blusa escotaísta. Con bostas. Chaqueta de plusmas. Todas así, todas cepilladas. Y cuando empieza a llover, ellas son... Ay, no, qué pereza. Camila, se me va a dañar el cepillado. Dale vos, dale vos. Se me roscó la capul. ¿Ustedes no ven ese desfile de viejas con todas con chaquetas en la cabeza? Y esquivando el pantanero. Tan lindas, parce. Ay, no, esto lo debieron dar en el parque de Lleras, fo. ¿Cuál parque de Lleras? Concierto de las hermanitas calle en el parque de Lleras. No, pesga. A no ser que se llamen The Sister Streak. El que le entendió, le entendió. No basta el nozvio. Que carga la nozvia en los hombros. Pobrecito, paz. Y ellas ahí, uh, uh. Natalia, quédate aquí esta. Ay, bo. Óyesela. No sea flojo. Flojo. Está la que tiene que aflojar esos 100 kilos, mija. Ja. Shhh. Parezco con dos bultos de gemento en los hombros. Pero repartiditos, pero repartiditos. Y se pega de las orejas ahí. Quieta, mula. ¿Por qué corcovea? Y además, esto me lo tiene que compensar mi Dios. O se pega del pelo. Donde el mar se haga calvo, se cae. ¡Uh! O tenga bisoñe. ¡Ay, Juan Pablo! ¡Gorda! ¡Ah, que cae! A mí me pasó. Me caí. Y vea, vea, vea. Esto. Pero es que es muy charro, mami. Y es tan pequeña. Mujeres, no hagan eso, hombre. Por eso. Sí, entonces, en cambio, yo nunca he visto a las mujeres cargando a los manes, ¿sí o qué? Deberíamos hacer un concierto así, que los carguen, pa' que... Juan Pablo. Es que a mi amor le monta la barriga así en la... Le monta la barriga... Eso es el tarrito de agua. El que lo entendió, lo entendió. Esto. Ya que hablamos. Ya que estamos en este maravilloso programa, hoy vamos a hablar de qué nos basta en los conciertos. Mientras tanto, vamos a un coste. Usted, señor, en su casa, arregle todo. Las familias ya tienen tiempo y rehusnicen. Encuéstrense. Estén ahí, cestaditos, juntos, pa' que sigan bien. ¿Dónde su sos? ¡Yo! ¡Vamos a prosmos!